La pastilla y la we me tienen encurazao, la pastilla y la we me tienen encurazao, la pastilla. Mira muchachos, ¿de qué pastilla es que tú estás hablando ahí? De ninguna mami. ¿Cómo que qué de ninguna? Si te escuché diciendo que la pastilla y no sé qué te tienen encurazao a ti. Ah, yo estaba diciendo que la sentadilla aquí me tienen enforzao. ¿Enfuerzao? Ten cuidado con lo que tú andas diciendo, ¿oíste? Que tú sabes que te parto la boca de una vez. Sí mami, yo sé que sí. Ah, qué bueno que lo sabes. Mira, yo te vine a preguntar que por qué la tablet que te regaló el gobierno Está como cuarteada por el medio No es cuarteada, mami, es un fondo de pantalla que tiene ¿Un fondo de pantalla? ¿Y por qué cuando está bloqueada se sigue viendo eso en el medio ahí? Yo lo puse normal el fondo y para cuando esté bloqueada Yo no sé mucho de eso, ¿no? Porque es que esta tecnología está como muy avanzada Pero yo lo único que te digo es que la cuide bien, ¿oíste? Sí, mami, yo lo sé Yo sé, yo nada más te digo que tú no sabes el sacrificio que hace Luis Sabinader para regalarle esa tableta a ustedes Yo lo sé, mami, porque son muy avanzadas Qué bueno que lo sabes, qué bueno Ah, mira, y otra cosa No te quiero ver escuchando música rara en la tablet, ¿oíste? Sí, mami, ya ¿Qué ya qué, muchacho? Estoy hablando en serio contigo, ¿oíste? Nada más te digo para no romperte la chancla en la cabeza Lo que usted diga eso es, mami Bueno, me voy Oiga, mamá, tese tranquila Que a mí me va a matar la bebida No, la maldita policía ¿Por qué? Con el imán yo tengo el poder ¿Se puede saber qué diantre tú estás escuchando en la tablet, Alessander? Nada, mami Esa música se puso sola, fue Sí, claro Ella sola entró a YouTube ¿Youtube qué se dice? Ay, mira, esa misma vaina Y se puso sola la música, ¿verdad? No, mami, pero de verdad no fui yo que la puse Alessander, de por Dios Cuando tú ibas en busca de la harina Ya yo traía 14 fundas de pan No me creas pendeja Está bien, mami Fui yo que la puse Pero no me pegas Yo no te voy a pegar, tranquilo Pero entiéndeme, mi hijo Que en mi generación La música identificaba lo que uno era ¿Cómo así, mami? Que te identificaban, mi hijo Por ejemplo, si tú cantabas Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Era porque anoche yo estaba conversando con un cigarrillo ¿Me entiende? Era de verdad Bueno, está bien, mami Desde hoy voy a poner música que me identifique Yo espero, Alessander Porque para la próxima te voy a responder Con un palo en la boca Así será, mami Ya verás Yo soy una perra en calor Esté buscando un perro Pa' quedarnos picao ¿Qué? ¿Qué es lo que está cantando ese muchacho ahí? Mira, muchacho ¿Qué es lo que tú estás cantando ahí? Usted no me dijo a mí Que cante música que me identifique Sí, yo te dije eso Pero ¿qué es lo que tú estabas cantando? Escuche, mami Yo soy una perra en calor Esté buscando un perro pa' quedarnos picao ¿ שנcero? ¿Qué? ¿Qué?